Hola, hola, continuamos reportando aquí desde el Parque Gabo en nuestro segundo día del Festival Amotor. La invitación para que vengan y se diviertan con todos estos carros que tenemos aquí en todas las instalaciones del Canal Parque Gabriel García Márquez. Luis Guerra, de Los Totes Colombia, nos habla un poquito para que la gente se entere y se oriente de qué es lo que tenemos aquí en este Festival Amotor de Telemedellín Sports. Bueno, aquí tenemos vehículos tuning, tenemos vehículos deportivos de alta gama, tenemos vehículos de carreras, tenemos vehículos de rally profesional, tenemos motos de carreras, tenemos exhibiciones para que vengan, nos visiten y aprovechen pues este festival que nos está brindando Telemedellín. Hoy nuestro segundo día del festival, ¿qué tal ha sido esta experiencia? Abrirle las puertas a un nuevo evento para los gomosos, para quienes disfrutan con los deportes a motor, con el rugir de los motores, estos carros de gama alta, las motos. O sea, queremos agradecerle mucho a Telemedellín por permitir esto, hay una pasión muy grande por estos deportes a motor y tener un espacio aquí para exhibir los vehículos, la gente que se esmeda tanto por desarrollarlos de esa manera. Muy agradecidos y esperamos que todos vengan y visiten esta muestra. ¿Qué tal ha sido la respuesta de la gente, de los visitantes? Se han ido maravillados, pues son carros que normalmente no se ven en las calles de la ciudad. Sí, a la gente le ha gustado mucho tenerlos en un mismo lugar pues todos reunidos, poder disfrutar de ellos, tomarse fotos, compartir con los dueños, pues ya ha venido muchísima gente, a pesar de tantos eventos que tiene la ciudad, pues siempre hay espacio para los deportes a motor. ¿Qué balance hacen ustedes como organizadores de este primer festival a motor, la respuesta de la gente? ¿De pronto quedan las puertas abiertas para una segunda versión, para una segunda edición? Sí, eso esperamos que Telemedellín continúe desarrollando este evento porque serán muchísimos más los que participen el próximo año. Muchísimas gracias a Luis Guerra, él es uno de los organizadores de este primer festival de deportes a motor aquí en nuestro canal Parque Gabriel García Márquez. La invitación para que vengan, nos visiten, para que disfruten de la magia de estos carros, del rugir, de los motores y para que conozcan de la magia de la televisión también, para que vean cómo trabajamos aquí en Telemedellín. Continuamos reportando sobre el festival a motor desde el Parque Gau.